El Día de la Periodista, del Periodista y por ese motivo estamos con alguien que integra justamente el sindicato de nuestra ciudad. Exactamente, estamos ya con Silvano Rosso, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, pero con noticia que tiene que ver con el sindicato a nivel provincial. ¿Cómo está Silvano? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están compañeros? Feliz día. Feliz día también hacerlo extensivo a todos los compañeros y compañeras de NTB y de Radio Encuentro. Sí, estamos trabajando hace mucho, es cierto, estamos aprovechando este día para anunciar lo que venimos construyendo ya desde hace un tiempo con compañeros, trabajadores y trabajadoras de prensa de Roca y de San Carlos de María Lloche, que son los tres sindicatos que componemos o que integramos la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Nosotros, hubo muchísimos intentos de poder llegar a normalizar el sindicato, de poder obtener la simple inscripción para después también pelear por la personalidad gremial. No lo hemos conseguido, hubo varios avatares del tiempo también de la política que nos ha impedido esto, pero siempre el objetivo estuvo. Nosotros conformamos la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y hasta la última elección nosotros hemos podido siempre participar con nuestro voto, es decir, con nuestros propios congresales para elegir a los representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa que nuclea a todos los sindicatos del país y que también tiene a los dirigentes en una entidad muy federal, por cierto, porque tenemos representantes de la Patagonia, del norte argentino, de Buenos Aires, de Cava, de Córdoba, de Santa Fe, muy federal, por cierto. Pero esta situación nuestra fue advertida por un sector que se dicen ser trabajadores o compañeros y que no juegan a favor de los compañeros justamente, pero están a la par nuestra, fue advertida como para anular la última elección. ¿Cuál fue el argumento que utilizaron? La escasez de representación que tienen algunos sindicatos que son muchos lamentablemente y que no es solamente un problema del área de prensa. No, nosotros no tenemos la inscripción gremial, es cierto, necesitamos tenerla, pero bueno, con ese argumento anularon la elección, después logramos normalizarla, pero lo cierto es que nosotros necesitamos alcanzar de una vez por todas ese reconocimiento, tener los papeles al día para poder seguir trabajando, para poder seguir ganando derechos y en la situación que hoy se presenta, también una situación política bastante desfavorable, es importante que podamos aunar fuerzas y poder ir los tres sindicatos que hoy existen en Río Negro en la búsqueda de ese reconocimiento. Y por eso es que este es el motivo, el argumento principal por el cual estamos unificándonos. Después, hay un contexto, hay una realidad que también nos atraviesa y que es importante destacarlo. Así como nosotros pretendemos provincializarnos, también es cierto que las empresas lo están haciendo. Por ejemplo, el caso de que nosotros hemos trabajado siempre acá, con las situaciones complejas que se han presentado en lo que fue en su momento el diario Noticias de la Costa. Después del cambio generacional que hubo en el diario y también en el avance que ellos han tenido hacia la digitalización, se ha constituido un grupo de empresarios que no solamente están administrando lo que fue el diario Noticias de la Costa, que hoy es el portal digital Noticias Net, sino también el Cordillelano de Bariloche, la agencia digital de Roca, la agencia, bien lo digo, ANR de General Roca y otras empresas más. Entonces también hay una tendencia hacia la provincialización. ¿Qué sentido tiene que tres sindicatos distintos estén discutiendo, peleando en la misma mesa con el mismo patrón cuando podemos aunar fuerzas y también ir en búsqueda de ese reconocimiento? Y el diario Río Negro, por supuesto, el diario Río Negro que ya está con esa estructura. Entonces digo, y hay otros ejemplos como el caso de Santa Fe y de Córdoba que tienen un sindicato provincial y que han conseguido o por lo menos están trabajando unidos y fuertemente. Para tranquilidad de los muchos que han existido y que han sido parte de nuestra historia y puedo mencionar aquí en Viedma al Negro Libigny, el querido Negro que le mando un abrazo grande, a Néstor Buso, a Carlos Espinosa, al querido Coco Colás que ya nos dejó. Bueno, históricos que han nutrido este sindicato, no vamos a perder autonomía. La idea del sindicato provincial es poder centrar también las seccionales como existen en otros gremios, seccional Viedma, seccional Alto Valle, seccional Zona Andina y de esa forma poder también que cada uno de esos sectores represente a quien le corresponde. Es decir, ese es el objetivo. Bueno, pensaba un poco en esto, bueno, en los distintos espacios de trabajo, de lucha, una tiene que ver, bueno, venís hablando de la conformación, esto de poder seguir adquiriendo derechos, la precarización laboral que tiene también el sector, obviamente, que hace a esta necesidad de agruparse, pero también por otro lado ese trabajo en el ejercicio profesional, el ejercicio de lo que es el periodismo día a día y cómo se trabaja también con los afiliados, los afiliados y también con otros colegas que tal vez no lo están, pero bueno, cómo se muestra lo que queremos mostrar, de qué manera, las capacitaciones, el repensar también esto, la forma de que nos desarrollamos en cada espacio en el que estamos. En ese sentido yo debo reconocer que aquí en este lugar, en este piso, en estos estudios, siempre hemos tenido mucho acompañamiento, sobre todo con la idea que nos da entidad, y sobre todo un día como el de hoy. Somos periodistas, es cierto, somos comunicadores, pero tenemos que pensarnos como trabajadores, y eso es lo que nosotros sostenemos y venimos sosteniendo. Somos trabajadores, somos sujetos de derecho. Yo escucho a muchos compañeros, muchos colegas, y la verdad que los entiendo y los acompaño. El ser periodista, sinceramente, hoy, y lo vivimos todos, vivimos una situación compleja en el país que no nos identifica solamente a nosotros, esto es lamentablemente para todos los trabajadores y trabajadoras, pero hay una tendencia de que pensar que por ser periodista, no sé si uno está en una labor más arriba o tiene ese reconocimiento que le significa algo muy especial, bueno, es entendible y es respetable, pero no podemos dejar de pensar en nosotros, al menos como sindicato. Yo, por ejemplo, escucho frases como decir, el periodista no tiene feriados, ¿no? El periodista no tiene descanso, bueno, pero sinceramente me preocupa sostener esa, pensarlo como periodista y sostener esto, ¿no? No, es un derecho, el descanso es un derecho, si trabajás un feriado hay un convenio colectivo que establece que si vos trabajás ese día te corresponde la doble remuneración, la familia existe para los periodistas también, y la atención a ellos es importante, bueno, hay muchas cuestiones así que son significativas y que las tenemos que repensar juntos, ¿no? Pensarnos como trabajadores, somos trabajadores de la vida social, somos trabajadores de una comunidad que avanza, que crece, que tiene sus demandas, que tiene sus necesidades, queremos estar a la par de los trabajadores, y también en esas conquistas de derechos. Claro, somos trabajadores como millones en otras ramas, ¿no? Quizás de la economía o de la producción, pero bueno, estamos ahí, eso es lo que nos une, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Bueno, Silvano, queremos agradecerte mucho por estos minutos, por charlar y bueno, en este día también, que bueno, siempre nos invita a pensar, a reflexionar y obviamente hablar de todos estos aspectos que hacen a la vida de quienes estamos en esta profesión, ¿no? Yo les agradezco a ustedes y vuelvo a insistir que si hay un lugar donde hemos encontrado el cobijo para nuestra expresión, para este objetivo han sido estos estudios. Así que muy agradecido y siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvano. Nos estamos despidiendo, Adrián, tenemos que ver el clima. Nos estamos despidiendo, vamos a ver el clima, cómo está esta noche, cómo va a estar para el día de mañana, y bueno, en ese sentido, prepararnos, ¿no? En función de eso, vienen frías las mañanas, ¿no? Últimamente viene bastante compleja ahí la situación. Bueno, la temperatura de estos momentos, mirá, me tengo que doblar ahí. Vamos a ver, nos están avisando acá. A una pequeña pausa y ya venimos. Un corte que en un ratito volvamos. Jueves, 21 horas. Roxariazo.